El día 15 de diciembre de 1976, Ángel salió de este portal para participar en una manifestación. Nunca volvió. Fue cruelmente asesinado por la policía. Tenía 18 años. Este acto se celebra en su memoria. La placa que se ha instalado, en la que fue su casa, será señal de su recuerdo. Ángel creía en un mundo mejor bajo el impulso de una juventud sin miedo. Pero su ideal se fue con su vida, como la de tantos jóvenes luchadores por la libertad. Como Arturo Ruiz, hoy nos acompaña su tía Olga y su sobrina Olga. Como Vicente Cuervo, hoy nos acompaña su hermano Juan Carlos. Como José Luis Montañez, en la memoria de su amiga Pilar. Como Gustavo Muñoz, en la memoria de su hermano Marc. Como Jordi Martínez, en la memoria de su sobrina Blanca. Como Juan Mañas, en la memoria de su hermano Paco. Como Marirul Nájera, ya huérfana de memoria familiar. Como la de los 35 muertos en Madrid durante la transición, 270 en toda España. Jóvenes, casi niños, que fueron olvidados y despreciados por el poder y la justicia. La intención de nuestra asociación, de muchas de las organizaciones y asociaciones de los que estáis aquí, de todas las asociaciones memorialistas, que no se olviden sus nombres, que no se olvide su lucha y que no se olvide los tiempos de una dictadura atroz a la que, de alguna manera, personas como Ángel le hicieron frente para conseguir conquistar los derechos democráticos. Porque forma parte del presente nuestro, del presente de resistencia, del presente de conquista y defensa de unos derechos democráticos que tanto nos han costado. Fueron días heridos, días que llevan tu nombre, días de abrir los rincones para aventar lo que esconden, días de niebla buscando un lugar en el tiempo, días de sueños perdidos, días de alas al viento, y días de ayer. El 9 de octubre de 1999 entró en vigor la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Era una ley del Partido Popular que tenía un propósito central, resarcir, resaltar, reparar, honrar, condecorar a las víctimas de ETA y a sus familiares, pero a fin de resultar totalmente parcial, también incluía a las víctimas de la extrema derecha. Nombraba con insistencia a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el lado de las víctimas, pero en ningún caso en el lado de los verdugos. Ángel estaba en el ejercicio de una acción política y fue víctima de una brutal violencia perpetrada por personas armadas representantes del Estado. No había, por supuesto, justificación alguna. Solo el despiadado y el arbitrario uso del terror. El miedo nunca fue sustituido por la razón. Reconocer como terrorista a la policía significa una herejía ante la doctrina cuasi-religiosa de la transición. ¿Qué democracia se puede considerar plena si 47 años después de su asesinato ni siquiera se ha investigado, ni enjuiciado ni encarcelado a los componentes de la policía armada que le golpearon hasta producirle la muerte acaecida cinco días después? A día de hoy, 47 años después, la familia de Ángel no ha podido acceder al historial médico porque, una vez más, los jueces de este país tan democrático se lo han denegado. ¿Qué democracia plena mantiene la inmensa mayoría de los 318 asesinatos comprendidos entre el 1 de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1983 sin investigar y lo llamaron pacífica transición? A día de hoy, no son calificadas como víctimas del Estado ni los crímenes franquistas ni las víctimas de la transición ni las víctimas del 11M. Únicamente lo son las víctimas de ETA. El resto somos escorias para ese Estado y esta democracia tan plena que tenemos. Absolutamente todas las víctimas se merecen el mismo trato y ser declaradas víctimas de un Estado opresor y dictatorial en sus formas. No pararemos hasta conseguirlo. Salud, república y memoria. Actualmente, y no ha dejado de pasar, a la disidencia política se la persigue, se la criminaliza y se la castiga. Y no hay justicia ni hay libertad para la disidencia política, pero aquí y en el mundo entero. Lo viví y lo aprendí muy de cerca en el caso de mi hijo, desde el momento en que lo detienen hasta cómo le llevan a la preventiva, el trabajo que cuesta hacer contrarrelato, el trabajo que cuesta que haya un juicio justo, el trabajo que las pruebas no sirven para nada. Y esto es infinito. No somos los criminales, los criminales son ellos. Y los terroristas son ellos. Eso lo tengo clarísimo. Estamos haciendo una película que, sin olvidar a las otras víctimas que hubo en esta lucha por la libertad, se centra fundamentalmente en la Semana Negra y el antecedente de Ángel Almazán. Sobre todo jóvenes que murieron en la lucha por las libertades democráticas en este país. Otro mundo posible, un mundo más justo, más solidario, con mayor igualdad, donde todas las personas tuviesen trabajo, tuviesen sanidad, tuviesen cultura y tuviesen libertad. Son los que consiguieron realmente las libertades democráticas en este país. Los han sepultado en el olvido cuando debíamos estarles muy agradecidos. La gente que luchó en la transición es la que realmente nos sacó de aquella dictadura y abrió las puertas a una democracia que todavía estamos pendientes, pero sí que nos abrió las puertas a muchos. Y es esta gente, estas víctimas, y también a las no víctimas, pero sobre todo a las víctimas a las que se trataba de homenajear hoy aquí. Más que homenajear, recordar. Recordar es una forma de seguir la lucha que ellos emprendieron. No era una lucha sin contenido. Era una lucha por las libertades democráticas en su sentido más amplio. Recordar no es simplemente recordar y lamentarse, recordar es también seguir un ejemplo, y seguir un ejemplo es actuar en un momento dado. Nosotros estamos siguiendo la lucha que iniciaron ellos, y en concreto mi caso incluso que la llevaba ya de antes, porque yo alante de la dictadura franquista también estuve, bueno, tuve una actividad clandestina y estuve también perseguido por la policía, entonces yo seguí con la transición y ahora seguimos peleando. Porque hay una cosa clarísima, el poder lo que pretende es que se olvide. Muy importante, por supuesto, primero por homenajear a nuestras víctimas, que podríamos haber sido cualquiera o cualquiera de nosotros que estábamos en aquellos momentos con los compañeros y las compañeras luchando. Segundo, porque tenemos que exigir que, por un lado, que haya reparación y que se haga justicia, que estamos todavía en esa, y la memoria no se puede perder, porque la memoria es la que nos hace entender y dar sentido a nuestra lucha y continuar con ella. Con que una persona joven recordase a mi hermano y se lo pasase a otra persona joven, más joven que ella, ya habremos triunfado. Una reivindicación de que se conozca la verdad, la verdad de lo que pasó en la transición, la verdad de esos pasillos oscuros, de esas calles negras y el reguero de sangre. Queremos cambiar un poco el relato de esa transición mirífica, de esa transición fantástica en la que Carrillo se abrazaba a Suárez y que todo quedaba muy bien atado y bien atado. No, ahí se mataba gente. Queremos un relato veraz de una muerte injusta. Eh, ángel, por tu memoria, seguimos luchando.